¿Qué dijo que hiciera? ¡Sí! ¿Y qué es ese valido que escucho por ahí? ¿Tenía algo oculto? ¿Y ese valido que escucho por ahí? ¿Y de repente el profeta agarró la espada y mandó a llamar al rey? El rey pensó que ¡Oye, ya está listo! ¡Ya gané! ¡Ganó! Cuando el profeta lo vio, le dijo ¡Mira! Así como nuestras madres lloraron a sus hijos, así tu madre te llorará a ti, me dijo. Y sacó la espada, hermano, y lo espedazó, hermano. Porque usted tenía que sacar la espada y espedazar el pecado, hermano. Porque el pecado hace en la crueldad del pecado. El pecado es cruel, hermano. Acaba con todo, con la paz de lo que sea, hermano. Destruye un hogar, destruye todo. Y no tiene que acabar con el diablo de raíz, hermano. Bueno, el hombre comenzó a flaquear. Pero ya, ¿por qué es que Saúl comienza a flaquear? La clave es que él no era un rey legítimo. Amén. Después el hombre, en plena guerra, hermano, manda y le dice a la gente que nadie coma. ¿Cómo no van a comer en guerra, hermano? Hermano, y gracias a Dios que Jonatán no estaba en ese culto. Ajá. El hombre dijo que nadie coma. Y Jonatán andaba por allá, hermano, y con otros soldados, y andaban hambrientes y desmayados, hermano, y encontraron miel, hermano. Y en los que meten la espada consiguen miel y agarran y comen y le dan los demás soldados para que coman, aleluya, y los ojos se le esclarearon, hermano. Oye, vemos diferente, hermano, aleluya. Y comenzaron y... El hombre bravo, hermano. Una ley propia de él. ¿Ah? Su ley copia, hermano. Una ley de reyes, hermano. ¿Así me entiendes? Y Jonatán, mire, no estaba en ese culto. Gloria a Dios. ¿Y era su hijo? Bueno. Ven allá a adorar. No vayas a adorar hasta que yo llegue. Y el hombre tenía todo allá. Íbamos para que para la guerra tenían que adorar, tenían que sacrificar a Jehová y todo lo demás. hermano, el hombre desesperado, pero la presión del pueblo. Mi hermano. El pueblo lo presionó. Y un hombre que no ha llamado, hermano, el pueblo lo presiona. Mire, cuando el hombre se tiene que parar con la palabra, hay gente que arruja la cara. Y si el hombre no ha llamado, hermano, perdóneme, perdóneme, no, 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 perdóneme. Eso no fue lo que yo dije, si es hecho. No, no. No es lo que yo dije. Por la verdad no se pide perdón. Y todo espíritu que yo conquiste con la palabra está bien conquistado. Todo espíritu es un pastor comprometido, hermano. No tengo compromiso aquí con nadie. Con nadie, hermano. Ni con mi esposa, ni con mis hijos, ni con mi suegra, ni con mi hermana, ni con nadie. Cuando Dios te diga que diga algo se lo voy a decir. Amén. Amén. Entonces, cuando la gente está comprometida, hermano, está comprometido. Saúl está comprometido con el pueblo y la gente lo presionó porque, ¿sabe qué le preocupaba a Saúl? La popularidad. Y dice el profeta, la verdad no te hace popular, pero sí te hace honesto. ¿Usted prefieres ser honesto o popular? Amén. Y el hombre, hermano, como estaba allá, quiere mostrarle la parte de Saúl para que entendamos lo que está hablando el profeta aquí, de los que una vez fueron iluminados. ¿Está claro? Amén. Entonces, Saúl está allá, hermano, y cuando el pueblo lo presiona, hermano, no nos haya que hacer, el profeta no aparece, y dijo, vamos a adorar, porque ese es el problema. Cuando la gente piensa que Dios se retarda, Dios no se retarda, hermano. Él llega junto a tiempo. Eso fue lo que pasó con Arón, hermano. Moisés se retardó allá en la montaña, y la gente de Atán, Corea, mira, mira, amor, pues míralo, Moisés se lo comieron a los animales allá, así que nosotros necesitamos avanzar, y comenzaron a presionarlos, y no nos vamos para nuestra religión otra vez, porque mira, no tenemos líderes. Ufú tiene que tomar la batuta, tú tienes que hacer eso, necesitamos un Dios. Y ahí están todas las religiones, hermano. No es que cuando Israel salió, salió un grupo, no, unánime, junto, endocrina, no. Ahí están todas las religiones. Y cuando lo presionaron a Arón, el viéndose presionado por la gente, hermano, porque se iban ahí otra vez a su denominación. Porque ese era el corazón de ellos. Siempre lo tuvieron. Acá yo no había cementerlo allá, para que nos trajeran aquí. Después de que se recordaban de los ajos, de la cebolla. Ahora, muchos de esos hombres no salieron completos de la denominación. Ellos la llevaban por dentro. Cuando presionaron porque se tardó el profeta, vamos a presionarlo a Arón y Arón y Solvecero. El profeta se tardó, no es que se tardó, hermano. El tiempo es necesario por Dios. Para que la gente siempre tiene que esperar el tiempo de su vida. Hasta para casarse. Porque muchos que se desesperan. Oye, no estoy poniendo viejo. No es aquello. Me va a dejar el barco. Me va a dejar el avión. Me va a dejar el tren. No puedes dejar el barco, el tren, el avión y todo, pero Dios no te va a dejar. Decía el hermano otro cuarto. Hermano, los tipos a mí se me acabaron, hermano. Quizás se casó de 40 años y el otro allá ya no tenía tiempo, hermano. Y de repente el hermano otro cuarto dice, hermano, cuando dije que me casaba, el hermano Marquitos dijo, ahora sí creemos que el fin está cerca. ¿Qué es aquí? Porque hay muchos, mire, por desesperado. Echa mano de lo que sea. Señor, amén. ¿Y después? Sí, amén. Exacto, amén. Y si hay muchas cosas. Sí, señor. Amén. 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 Entonces, el hombre se desesperó y viviendo la presión del pueblo, hermano, el pueblo lo presionó. Salma. Dice, amén. Amén. Hay cosas que el pueblo no tiene que hacer. Digo, profeta, es como que usted tenga un pajarito en su casa y le dé apiste, le dé alimento para que le sacan plumas y usted no lo deja ahora. Así es. Amén. Ustedes, ¿para qué creen usted un pastor en el que ruja con un leal y todo y no lo dejan que se predique? Porque cuando predique algo, la gente se incomoda. Aleluya. Amén. Amén. Y alguno me voy. Báyase. Claro. Amén. Señor. Sí. Amén. ¿Cómo hacemos, hermano? No lo podemos retener. No, señor. ¿Verdad que no? No. Quisiéramos retenerlo. Sí, pero no. Pero Jesús si lo retenía, no lo retenía. No. No, señor. Se quieren y ustedes también, el hijo. Sí, amén. 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 Pero cuando la gente se ofende por la verdad. Sí, señor. Por la verdad. No por la idea mía. No, señor. No. Ni por el carácter mío tampoco. No. No. Amén. Pero con la palabra sí. Sí. Amén. La palabra es la palabra. Amén. Y la verdad es verdad. Se diga en el suelo. Sí. A la perfecta. Se diga así. Es una verdad. Amén. Se diga gritado. Se diga estalladito. Es una verdad. Sí, amén. Amén. Díganme a un ladrón. ¿No está? ¿No? ¿Sabía usted que es un ladrón? ¿O qué palabra utiliza usted? Como lo sea. Una verdad es dura. Sí. Sí, amén. ¿Cómo se diga? Sí, amén. Bueno, el caso de Saúl. Es que el hombre. Hizo todo lo que hizo. ¿Por qué él va? Pablo. Porque estaba mal. Múnica. Pero lo bueno de Saúl fue que no. Se perdió. Se perdió. Ahora, ya no hay más paraíso. Hoy en día, nosotros entramos directamente a la presencia de Dios. Y cuando la bruja vendó, comenzó el relato, ¿verdad? Pero dice aquí el profeta, en la página 194, ¿amén, van? En el 292, Pablo dijo, vamos adelante, ahora, a la perfección. Estamos hablando de ser perfeccionados. Y si escudilla, esto escudilla, y se encontrará que perfeccionado es escogido. Ser, se lo probaré a ustedes en unos momentos. ¿Escuchó, hermano? Ser perfeccionado es ser escogido. Amén. ¿Ah? ¿Sabes? Amén. La vida son los escogidos que Dios ante la generación del mundo los vio a cada uno. Él envió a Jesús para redimir a esas personas, dice, a esas personas, no a todo el mundo. Quería, dice, Él quería, pero tenía que hacerlo, tenía que hacer un camino para aquello. Y la única manera en que podía era enviar a Cristo para que viniendo Él pudiera ser, para que viniendo Él pudiera ser la propiciación por nuestros pecados. Para que pudiera traer a Él, a la gloria, a aquellos a quienes han sido escogidos. Amén. Si se puede usted imaginar a Dios llevando a cabo su oficio tan descuidadamente como para decir, bueno, tal vez algunas, algunas sentirán mucha tristeza por mí y tal vez venga y sea salvo. Aleluya. Dios no tiene que, dice, que rogarle a usted que haga nada. Si hay uno, dice, si hay que rogar es a usted quien necesita rogarle a Dios. Así que Dios necesita a nadie que él tenga que rogarle a algo. Mira, hermana, por favor, usted me quiere servir. Usted no ve que yo morí por tena, sube el caballo y no ve tanta sangre. No, Dios no ha nacido el caballo. Somos nosotros que tenemos que rogarle a Él por misericordia. Amén. Aleluya. Amén. 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 Entonces, Cristo murió para salvar a aquellos a quienes dio por previo conocimiento, eligió para que lo encontraran, aleluya, a Él allá, sin manchas, sin arrugas, antes de la fundación del mundo, le dio a usted. Gloria. Eso es lo que dice la Biblia en Efesios. Ahora, recuerden, hay un grupo efesiano. Amén. Cuando hablamos de perfección, perfección es para el grupo efesiano. Amén. Es para eso que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, para la alabanza de su gloria. Amén. Amén. Y esas personas que estamos llamados a creer este mensaje, por muy duro que sea, estamos llamados a vivir este mensaje con la ayuda del Señor Jesucristo. Amén. Si usted es uno de ellos, usted lo va a vivir. Amén. No por su fuerza, sino porque Dios lo va a ayudar. Amén. Gloria a Dios. Así de sencillo. Amén. Los efesianos son los que alcanzaremos perfección. Amén. Pero hay un grupo que es algo que no alcanzará perfección. Amén. Aleluya. ¿Sí lo crees? Amén. 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 Dice quien lo ve está. Ahora, si Dios hizo eso, dice los predefinados, desde antes de la fundación del mundo, dice Él, y nos conoció a cada uno por nombre desde antes de la fundación del mundo, y nos envió para vida eterna, envió a Jesucristo para radimirnos, siendo que hace seis mil años, Él nos vio, dice, perdido, así que, dice, se manifestó para alabanza suya en gloria. Dice, ¿cómo puede usted llegar a ser, dice, a llegar a perderse? Ahora, si usted es salvo, es salvo. Si Dios lo salvó a usted en esta noche, sabiendo que se va a perder dentro de diez años, dice, Él está defraudando su propio propósito. Alma, Dios no lo puede haber salvado a usted hoy, sabiendo que usted dentro de diez años se va a descargar y se va a perder el tiempo. Dios estaría defraudando su propio propósito. Él lo salvó y lo salvó. Alma, el Dios infinito, amén, hermano, Él está, dice, el Todopoderoso, eterno, con la sabiduría, dice, se empiterna, y luego no es capaz para saber si usted, dice, se aferrará o no. Entonces, cuando Él lo salva a usted y dice, bueno, le intentaré, veré lo que Él hará. Entonces, Él no sabe el fin desde el principio. Dios sabe lo que está haciendo. No se vaya a preocupar usted. Nunca por eso somos usted y yo, dice, los que tropezamos por el camino. Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Él sabía si nosotros, tres puntos, si nos enfrentaríamos a lo que nosotros haríamos. Ahora, la Biblia dice que Saúl y Jacob, este es otro personaje. Saúl era un personaje que se hizo enemigo de Dios, pero que Dios lo salvó. Y como Dios no puede defraudar su propia promesa, cuando Él salvó a Saúl, lo salvó. Se constituyó enemigo de Dios, hermano. Ustedes se imaginan eso, hermano. Ármano. Que ese hombre se haya constituido enemigo de Dios. Y sin embargo, como Dios lo salvó, lo salvó. Ármano. Hasta lo más bajo que llegó Saúl a consultar a brujos, hermano. ¿Cómo la ve usted, hermano? Ah, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Usted puede hacer lo que quiera. Si Dios lo salvó a usted, usted está salvo. ¿Eso es verdad? Pero eso mostrará que usted no es parte de esa novia. La novia es otra calidad de gente. Que esté en esta tierra para cumplir la palabra de Dios. Para vivir lo que Dios dijo. Ella se va a gozar por vivir lo que Dios dijo. Ella fue creada para eso. Para la alabanza de su gloria. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Saúl, mire lo que...